Jesús dijo, Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos una mirada muy a la defensiva, si se quiere, ¿no? Muchas veces juzgamos según nuestro propio criterio, muchas veces tenemos nuestros propios moldes, ya nuestras propias medidas para juzgar, ¿no? Y como tenemos eso, pensamos que todo el mundo lo tiene, entonces, constantemente nuestra mirada está a la defensiva. Por ende, es una mirada hacia abajo, ¿no? Porque, bueno, porque quieras o no, fuimos picados justamente por esa soberbia, ¿no? Entonces, estará defensivo porque el otro también seguramente me está por atacar, ¿no? Entonces, bueno, lo que le pasa un poquito en la primera lectura a este pueblo, ¿no? Que enojado con Dios, obviamente, que no le queda más que mirar hacia abajo, ¿no? Hacia la serpiente, ¿no? Para cuidarse, ¿no? Pero el Señor nos invita, en este día que celebramos la exaltación de la cruz, nos invita a elevar la mirada, ¿no? Para lograr esa sanación. Que esa sanación ya está lograda, que es justamente la salvación, ¿eh? La cruz que es fuente, justamente, de salvación, ¿no? Y a través de la cruz el mundo recobra, justamente, esa salvación. Y es nuestra alegría, ¿eh? Cuando nosotros elevamos la mirada hacia la cruz, no vemos un Cristo muerto. Nosotros no adoramos un Cristo muerto. Nosotros, cuando elevamos la mirada hacia la cruz, es recordarnos que Dios, justamente, envió a su Hijo y que su Hijo murió ahí por nuestra salvación y por amor, ¿no? Y resucitó, obviamente, ¿no? Por tanto, Él vive. Por eso, hacernos, justamente, la señal de la cruz es decirle a Dios, no dejes de bendecirme, no dejes de cuidarme, no dejes de protegerme, ¿sí? A mí y a los míos, ¿no? Por eso, cada vez que hagan la señal de la cruz es pensar en este Dios que nos cuida y nos protege constantemente. Si ya envió a su Hijo para que dé la vida por nosotros, ¿qué nos puede negar ahora? ¿Qué nos puede negar? Nada. Vamos a pedirle a la Señora, entonces, que siempre tengamos esa capacidad, que nos dé la gracia, que tengamos esa capacidad siempre de elevar la mirada hacia la cruz como fuente de vida, fuente de salvación. Que así sea.